buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene que ser vial tiene 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente de nadie porque les se reúne con messi en el hotel donde está hospedado el inter de miami en el en el hotel intercontinental se reúne nadie bukele con messi así que estamos esperando que salgan ya esas fotos que salgan esos vídeos donde ney bukele ya está reunido con messi aquí increíble gente ya imagina usted reunido reunido el nuégado con messi como estamos un respeto respetuoso de todos los salvadoreños ya imagina usted reunido de maitro y le dice messi me puede regalar sus redes para seguirlo claro es www.google.com ya imagina el nuevo reunido con messi bueno ahí como lo ven el presidente de bukele se reúne con messi gente increíble se reunió el presidente de bukele escuchemos cuando llegan a cuando llegan ahí bukele al hotel intercontinental antes que nada regálame ese like regálese la izote que explote el vídeo que se vaya a viral para que más personas lo vean porque también traigo un ridículo gente es el ricky es el ricky de san miguel el tiktoker que cabrón más ridículo me ya va a ver ya le voy a poner un vídeo que es ridículo de tipo vea estamos en vivo y en directo para todos ustedes el presidente de bukele acaba de hacer ingreso lo que es al hotel intercontinental llega llega bueno como lo ven iban ingresando las camionetas las camionetas de la casa presidencial el batallón presidencial bueno no no es el batallón presidencial la seguridad de naiv bukele porque ahorita no puede usar el batalló si lo tienen que proteger recuerden que a los candidatos a presidente pues se protegen y ahí iba pues ahí llevaban a naiv bukele donde iba la caravana para adentro del hotel a reunirse con leonel messi gente así que vaya de la andola y mire dos cracks reunidos dos cracks del mundo reunidos camarada nombre y si es pura guerra de titanes papá no como imagínese vieras que es que imagínese hubiera sido joel sánchez el que estuviera reunido con él como te digo leonel messi como te digo leonel messi jolgolo así lo mismo dice como te digo como te dijo lo mismo dice como te digo pero hay un ridículo gente este tipo gente porque le dan fama gente tan imbécil como estos tipos gente mire dice el ricky dice que dará mil dólares a messi por cada gol y 800 a luis suárez giovanni cruz mejor conocido como el ricky que se proclama el más millonario de san miguel hizo una propuesta messi y luz y luis suárez quienes este día enfrentan a la selecta en el estadio cuacatlán lo que quiere este tipo saben que es una foto con messi entregándole los mil dólares usted cree que usted cree usted cree que naiv bukele naiv bukele que messi tiene la necesidad de agarrarle mil dólares a esta basura usted cree que messi tiene el luis suárez tiene necesidad de agarrarle 800 dólares a esta basura de ricky oiga gente gente que que la gente es estúpida men vea por es que por es que los extraterrestres no los visitan vea bueno acá me encuentro en uno de los hoteles más caros de san salvador en el hotel doral acá por merliot y nada más para comentarles de que ahora el gol lo voy a estar pagando a mí hoy dice que en uno de los hoteles más caros en merliot hay hermano en merliot por lo menos te hubieras ido al caja el hilton que le llaman ahora venecio belayo no es como algo así como que llama te hubiera ido por lo por lo menos aunque sea en el intercontinental donde está operado messi pero ni ahí en un motel está encerrado con las mujeres más bueno acá me encuentro en uno de los hoteles más caros de san salvador en el hotel doral acá por merliot y nada más para comentarles de que ahora el gol lo voy a estar pagando a mil si messi mete un gol yo le voy a regalar mil dólares si louis suárez mete un gol yo le voy a regalar 800 así que messi si ve este vídeo ahí me buscas o me escribí aquí en tiktok o en mi instagram mil dólares cabrón por gol si mete 5 te va a 5 mil ahí para algo te van a servir así que ahí nos vemos mi gente en el estadio saludos y bendiciones para todos para enviarte un león va a hervir imagen y para enviarte un león ya que lo pedí después va a querer que leo te esté mandando como 500 leones en 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 tiktok gente por esta es por esta clase de gente no lo no los visitan los extraterrestres no los visitan los extraterrestres porque mandaron a su allegado que es marcelo larín por otro lado ya pasando a lo serio gente presentan un aviso en la fiscalía general contra el señor vicepresidente félix ulloa y wendy clavijo que vendría siendo la secretaria en asuntos exteriores por parte de nuevas ideas pues viene los areneros viene cabeza y rodilla que del izadero de piojos a querer interponer una demanda contra el señor félix ulloa miren oíganse a esto tan desesperados como que alguien está desesperado por querer quitar del camino a nadie bukele al vicepresidente oíganse esto es estúpido los días gracias a todos por acompañarnos este día nosotros como alianza republicana nacionalista venimos a presentar un aviso por por el cometimiento del posible delito de fraude electoral en contra del señor félix ulloa y la señora wendy clavijo del partido nuevas ideas por estar primero coaccionando al voto de los salvadoreños en el exterior así como también en contra de la secretividad del voto tal como se ha visto en los últimos días en redes sociales los funcionarios de nuevas ideas no sólo han estado coaccionando obligando a la gente por votar a votar por el partido nuevas ideas por internet sino que también han estado revelando las han estado infringiendo la secretividad del voto en este caso nosotros creemos ya dijo el ministerio el tribunal supremo electoral que no es ningún delito enseñar cómo vota ni un delito cómo votó eso dice que no se tiene que hacer el día de las elecciones el 4 de febrero pero ahorita usted lo puede mostrar vemos que pueda haber un delito de fraude electoral por lo tanto venimos hoy a denunciar cuáles son las pruebas que ustedes están presentando hoy sobre las pruebas son los tweets los los posts que ha puesto en redes sociales el señor félix ulloa y también la señora wendy clavijo entre otros vídeos que se han encontrado incluso uno donde una un ciudadano quería votar por un diputado y lo obligaron a votar por toda la lista de diputados del partido nuevas ideas claro hemos individualizado el delito o posiblemente el delito ha sido cometido por el señor ulloa y por la señora clavijo si se pueden individualizar más más personas también vamos a venir a poner el aviso en contra de ellos ante el tribunal iremos la próxima semana también pero lo más importante es que creemos que se está cometiendo un fraude electoral en contra de la población salvadoreña no es tanto que se muestre el resultado claro vamos a ver cuántos salvadoreños no les anulan la papeleta aquí en el país y hacen lo mismo pero lo que nosotros estamos diciendo es que al momento de votar es cuando se está perdiendo la secretividad del voto no es al momento de que ya se ejerció el voto sino que es al momento de votar incluso hemos visto que hay gente de nuevas ideas que les agarran el teléfono y ellos votan por la otra persona lo cual eso sí es un fraude electoral cobarde cobarde como en toda esa elección han habido arbitrariedades por parte del tribunal por eso mismo acudimos primero a la fiscalía yo les apuesto mil veces gente y les puedo apostar un millón de dólares que no lo tengo porque si lo tuviera pues lógico no lo apostara pero le puedo apostar un millón de dólares que si las cosas fueran contrarias la gente estuviera estuviera mostrando que está votando por harina se quedan con el hocico callado si la gente estuviera mostrando que se queda que la gente está votando por arena se quedan con el hocico recallado se quedan con el hocico recallado pero como ahorita la gente le está mostrando que está votando por Nayib Bukele hay los perros ponen el grito en el cielo como les está mostrando la gente sujeta que no los elige y que ADN y FMLN nunca más ay si, ahí no ahí ellos se sienten desplazados y se sienten que es un fraude pero te apuesto mil veces que si le enseñaran que están votando por arena no dicen nada, porque se lo mencionan los votos que han sido para Nayib Bukele o para Nuevas Ideas porque no mencionan los pírricos 3, 4 votos que han salido en el internet votando por arena ah porque le favorece, va desgraciado le favorece, pero solo se dan paja, mire, dice estamos mucho mejor en la intención de voto pero no se reflejan en la encuesta hoy resulta que la encuesta tiene la culpa miedo de responder lo que de verdad quieren responder, eso es lo que se siente en todo El Salvador, miedo creo que si no hubiese miedo, podríamos hablar de encuestas que si podrían ser un poco más certeras pero si estamos hablando con miedo bien difícil por supuesto, es que creo que estamos mucho mejor en la intención de voto pero no se reflejan en las encuestas simple y sencillamente por una causa el miedo miedo a que puedan ser perseguidos es lo que la población nos está diciendo es que creen y que saben que hay una persecución política por todo aquel en contra de todo aquel que no piensa igual que el gobierno por eso tienen miedo de responder lo que de verdad sienten en las encuestas pero las encuestas nos dicen el 60% de las personas también no están de acuerdo con la forma que estamos viviendo por los altos costos el alto costo de la vida por la falta de oportunidades porque ya no les alcanzan los alimentos entonces creo que la verdadera encuesta como todo el mundo lo dice va a ser el 4 de febrero y 3 de marzo nada que no les favorezca para ellos está mal si las encuestas no les favorecen no sirven esas encuestas y no tienen valor si la gente en los Estados Unidos vota y muestra el voto y no lo votó por ellos ese es un fraude pero mire está más que claro que estas basuras no van a volver a ganar vea y aquí lo dicen claro otra encuesta el día de hoy vea varios análisis preguntas que hacer y naturalmente conclusiones que se pueden tomar para el caso la ley establece que si un partido político no tiene una determinada cantidad de votos y tampoco creo que está así porque no sé si hubo alguna consideración constitucional por parte de la Corte Suprema si no tiene ningún funcionario de elección popular electo valga la redundancia el partido desaparece si no tiene 50 mil 50 mil votos y aquí vemos definitivamente un riesgo significativo para la gran mayoría de los partidos el más relevante es el FMLN con triunfo en los dos periodos anteriores al presidente Bukele que está definitivamente a las puertas de estar contando el último voto para ver si va a lograr permanecer sobrevivir existir existir para las próximas elecciones definitivamente es algo que sería el cierre la culminación del cierre de una era aquí en el país otros partidos minoritarios también se ven con proporciones de uno o dos puntos que es muy difícil que logren sobrevivir eso quería preguntarle porque históricamente ha habido partidos acá PCN estaría también en la misma situación definitivamente se observa no solo cuando vemos diputados sino también cuando vemos la presidencia que no participa PDC también estaría en riesgo el PDC tal vez por ese diputado que está en juego allá en San Miguel que pudiese ganar a él ese es como dicen del ahogado el sombrero ese es el sombrero que le queda al PDC para ver si logra salir ahora el resto vamos nuestro tiempo para ustedes en estos momentos ya nosotros no los vemos no lo ven ok ni vamos en San Salvador ni en la libertad ni en nuestro tiempo tampoco no están ok la estudio anterior mostraba alguna posibilidad tal vez votos pero no no diputados no diputados hay que ver que va a pasar en estas últimas tres semanas pero ya definitivamente tienen que estar van a estar ese día en la noche buscando los votos en uno u otro lado para de verdad ver su permanencia bueno como vieron ahí está más que claro y eso es lo que no les gusta por eso no creen porque no los ponen en el mapa en el mapa de las encuestas no suben por eso no le dan importancia estos perros pero hasta la misma hasta la misma cacatúa mire arena y fmln tienen que desaparecer de la cacatúa aquí vea es que antes no importaba quién era candidato ahí está por ejemplo es que sí es que es una diferencia abismal es que antes no importaba quién iba de candidato en arena sí porque antes se votaba por y otra cuestión es que cuando preguntan por qué partido no recuerden cuál pero preguntan por qué partido nunca votaría y pues sí yo creo que esto es una gran lección para el partido arena y por el partido fmln la mayoría de la población no votaría nunca por el fmln o por arena y esto hay que ir como preparándonos pues para el para los resultados pero más que irme preparando para los resultados desde lo que arena que ha sido como la derecha tradicional y el fmln que ha sido el referente de la izquierda yo sí estoy convencida que esos dos referentes digamos ideológicos o programáticos verdad en el país van a desaparecer y si no desaparecen tienen que desaparecer bueno ahí está hasta la misma caca túa lo está diciendo y es que es cierto las encuestas son claras el pueblo no quiere que arena y el fmln regresen al poder dice aquí Tania Pastor es decir se está desmeritando o se está descalificando el hecho que una gran parte de la población encuestada y que refleja la población en general del país está dando este resultado por castigo siempre a los partidos políticos y porque no están de acuerdo o no les parece que sea lo más adecuado que estos partidos regresen al poder y eso en mi opinión podría ser quizás el factor que más incide en estos resultados ahí está más que claro no lo pudo haber dicho la abogada Tania Pastor pero mire hasta se burlan de los candidatos mire la caca esa caca tú es mala esa caca tú es mala mire entrevistas en las cuales últimamente hemos visto realmente unas opiniones dadas por algunos candidatos que han dado pena ajena definitivamente me llama me preocupa y entonces cuál es el nivel de competitividad que se presenta o sea desconocen el pasado si perdón si no no mire como el candidato ese Joel Sánchez es un impresentable mire con un discurso de la guerra fría eso pero ah perdón eso no lo tenía que decir pero los candidatos tienen un gran desafío comentando algunos entrevistas bueno como vieron a Cacatú es mala es mala la vida es mala pero por más que le expliquen mire ahí le explican hasta con piedrita la Cacatú y todavía no entiende cuando todo mundo sabe que el presidente es la autoridad máxima luego sigue el órgano legislativo porque dice que tiene que haber separación de poderes y por más que le expliquen a la vieja tampoco entiende es que por más que le expliquen a la señora no entiende hombre vea juez Carlos sí es que yo veo una cuestión que y con el debido respeto doctora de decir que no hay pesos y contrapesos la misma constitución le dice que el gobierno republicano democrático y representativo el 86 dice el poder público emana del pueblo los órganos de gobierno ejercerán independientemente dentro de sus respectivas atribuciones pero colaborarán entre sí entonces lo que lo que habíamos tenido históricamente eran órganos de gobierno que se entorpecían la labor de un proyecto político determinado arena le ponía trabajo a los del frente y los del frente le ponían trabajo a través de sus brazos políticos que en su momento fueron las salas en su momento fueron la asamblea y que es lo que ha pasado que por primera vez el pueblo ha dado una mayoría legislativa que garantiza gobernabilidad pero los tres poderes del estado siguen existiendo pero ahora están colaborando entre sí esa es la diferencia y eso es lo que nosotros tenemos que que ver que es la realidad que estamos 15 segundos por poder con Carlos no, yo solamente no nos confundamos a la gente no, no, miren no estamos en este momento en una fase de colaboración de los tres de la independencia el de casa presidencial se ordena a los diputados que en la plenaria sin discutir los anteproyectos de ley con dispensa de trámites y sin ninguna posibilidad de así de debate o de disidencia se vota se le ordena a la sala de lo constitucional se le ordena al fiscal general de la república se neutraliza a la procuradora de derechos humanos no hablemos de colaboración yo creo que que nos quiere vamos a ver si estamos hablando de imposición para ordenar un poquito el tiempo es que no es que se lo ordenen hombre y como si la gente le da mayoría legislativa y no todo lo dice lo que diga el presidente y por más que le expliquen a la señora no entiende es que es burra es que es burra es burra los salvadoreños ya eligieron gente los salvadoreños ya eligieron porque no quieren votar por payasos como esto como dice Walter Araujo esa es la típica respuesta y conducta del perdedor yo es que yo yo los entiendo Natán cuando veo yo ya me imagino la cara del pobre Manuel Flores del chino después de tanta tontera que ha habido que hasta el ánimo le ha cambiado yo me recuerdo ese candidato presidencial que inició su campaña y que venía este tu programa yo lo veía contento alegre jugando capirucho proponiendo la sopa el sopa móvil bien contento que él iba a hacer una campaña histórica y todo y mírale el comportamiento hoy insultando despotricando haciendo cualquier tipo de cosa de un candidato porque se siente derrotado lo mismo está haciendo arena con esta actitud que vayan a hacer la denuncia ahí están las instancias correspondientes que vayan a buscar lo que tienen que buscar la institucionalidad les va a responder pero que no se quitan estos números electorales no se los van a quitar a 15 días de la selección ahí está más que claro no se lo van a quitar y es que mire gente si es que las encuestas no le dan nada a estos partidos hombre no le dan nada mire la de Sid Gallup lo que dice aquí el señor vea espérenme déjale bajo un poquito volumen para no reventarle los oídos porque le puedo reventar los oídos camarada imagínense que el 90% sin tomar en cuenta los votos de la diáspora ahorita el pueblo se encuentra en un momento muy optimista 9 de cada 10 personas nos indican que se avanza por el grupo correcto y que miran con esperanza los siguientes meses y tiempos que pudieran traer aquí a El Salvador se evaluó el voto e intención por diputados y en ella vemos en estos momentos una una opinión bastante positiva hacia el partido Nuevas Ideas a donde tiene un piso de 52 diputados no obstante lo anterior estaría disputando también cuatro más en los distintos departamentos el resto de los partidos arena con un diputado y los otros apenas viendo a ver si logran sacar uno o incluso ya con participaciones muy mínimas que les hacen peligrar su existencia para un futuro el presidente Bukele en estos momentos candidato definitivamente está marcando una diferencia con respecto al observado hace cinco años y al día de hoy al menos nueve de cada diez están indicando que estarían votando por su persona este porcentaje incluso pudiera subir un poquito dado los márgenes de error con el resto de los partidos marcando dos o tres dos o tres puntos con arena gana y el fmln ahí ya en números significativamente menores vemos en estos momentos que el partido Nuevas Ideas tendría mayoría absoluta en la asamblea legislativa teniendo ya fijo cincuenta y dos y en disputa cuatro diputados más todo con el voto que se está dando aquí en El Salvador el voto en el exterior vendría a reformar lo que serían los escaños para San Salvador de estos dieciséis escaños entonces probablemente estarían definiendo uno más no hemos evaluado ese voto más muchos de los comentarios que se escuchan pudiera estar inclinándose también para nuevas ideas ¿Cuáles son los partidos que estarían con más riesgo para desaparecer? No sé si midieron también la intención de la gente de poder acudir a las urnas ¿Ustedes prevén algún autentismo? Bueno los distintos partidos que anteriormente han existido a nivel tradicional aquí en El Salvador como el PDC o el PCN están en riesgo significativo de poder perder su bandera posterior a estas elecciones o incluso después de las elecciones de alcaldes si no triunfan en uno u otro de los nuevos municipios Vaya gente así que ya vieron que pueden desaparecer hasta partidos en esta ocasión así que vivos a votar vote por el presidente y vote por los diputados llegamos al final del video no sin antes agradecerte que veas el video de nuestro sponsor ya saben como dijo el gringo este video mi gente es traído por Transporte Flores Express y Central de Envíos somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas encomiendas paqueterías mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y México para mayor información llávenos al 213 383 9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213 383 9300 díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 9300 para más información gracias que lo escuchó en Tío Nayib que lo escuchó en Tío Nayib Amén.